En Atila vamos a tener una exposición que se llama Expofusión, el domingo 6 de noviembre, de 10 de la mañana a 22. ¿Cómo se da el acercamiento entre ustedes, Giovanna? Mirá, nosotros empezamos tres, tres amigas y dijimos, algo tenemos que hacer. Y invitamos a otras amigas, a otras conocidas, a otra gente que estaba como nosotros, en las mismas condiciones. Y bueno, así surgió. ¿Tienes el lugar el domingo de diferentes rubros? Sí, te cuento. Mirá, tenemos indumentaria, tenemos vestimenta, calzado, joyas, maquillaje, estética, decoración, artículos para el hogar, fotografía. O sea, vamos a salir hermosas en las fotos que nos van a sacar, la muchacha ahí. Arte, artesanía, plantas, gastronomía, masajes, impresos, jabones artesanales, terapias alternativas y más, si alguien se quiere seguir sumando al emprendimiento. ¿Cuántos son ustedes hoy? En este momento somos 26. ¿Y hay lugar? Hay lugar afuera del salón, porque es muy grande el predio y hay lugar también, si quieren llevar gazebos o poner sus mesas, también hay lugar. ¿La forma de comunicarse con ustedes, aquellos que tengan, bueno, que se entusiasmen con la posibilidad de compartir? Bueno, te cuento. Te doy mi celular, me llaman y ahí coordinamos y vemos cómo hacemos para llegar hasta ahí, ¿verdad? 093-49-0517. Te pregunto, como espectador o como simple ciudadano, ¿tendré que pagar ingreso? Por supuesto que no. La idea es que todo el mundo pueda ir, que todo el mundo tenga acceso y conozca nuestro trabajo y nuestros servicios, porque hay servicios también. Y que los conozcan. Entrada libre, totalmente gratuito. ¿Dónde entonces? Atila, Costanera Norte. ¿El horario? De 10 de la mañana a 22. Domingo. 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 Gracias.